Mirándote a los ojos Repiento que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirles, pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirles, pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video